Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro primer programa de 90 segundos del año 2017. Esperamos que sea de su agrado, no solo este programa, sino todos los programas que vamos a hacer este año. Bienvenidos y voy con mi primer confidencial. Tres alcaldes y un gobernador del país iniciaron el año 2017 con periodo revocatorio. ¿Quiénes son? El gobernador del departamento del Quindío, Carlos Eduardo Osorio, el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, el alcalde de Bogotá, el doctor Peñalosa y la alcaldesa del municipio de Ocaña, Miriam Prado. Si bien es cierto, los procesos de revocatoria no han dado resultados en el país desde el mismo momento en que se incluyó la revocatoria de alcaldes desde la modificación de la constitución del 91, lo cierto es que algunos periodos comienzan a andar. Incluso en Cartagena ya también comenzó a rodar el proceso revocatorio contra el alcalde. Pero ¿qué pasa en Ocaña? En Ocaña la situación marcha bien. El tema lo están manejando varias personas, ya retiraron los formularios, están en ese proceso y parece ser que Ocaña podría ser la excepción en este tema de la revocatoria de alcaldes. Si el proceso marcha bien, la alcaldesa puede tener inconvenientes. Si la alcaldesa sabe interpretar las cosas, puede modificar algunos temas en Ocaña y variar la posición que tiene frente a sus electores. Pero lo cierto, oígase bien, es que en algún momento estos procesos de revocatoria van a dar resultados en el país y Ocaña, oígase bien, Ocaña no escapa a ese proceso que arrancó muy bien el 2 de enero. Escuchen esto, no habrá cambios en el gabinete departamental por ahora. A pesar de que hay 3 o 4 secretarios de despacho que no han cumplido una buena labor en la gobernación del departamento y que lo hemos dicho en este medio de comunicación en varias oportunidades, el gobernador ha dispuesto quedarse con todos los secretarios de despacho hasta por un buen tiempo. Puede ser que pasen 3, 4 o 6 meses, pero por ahora les confirmo que no habrán modificaciones en el gabinete departamental. El escándalo de Odebrecht ya salpicó al primer funcionario en Colombia. Se trata de Gabriel García Morales, ex viceministro de transporte en el gobierno del expresidente Álvaro Ulloe Vélez. Se fue capturado en las últimas horas y será llevado ante un juez para que responda por el soborno de 6.5 millones de dólares que habría exigido a la compañía brasilera por la adjudicación de la construcción del tramo 2 de la Ruta del Sol. No le queda nada fácil al municipio de Cúcuta el proceso con Proactiva. No va a ser fácil así hayan otros alegatos que quedan pendientes para continuar este proceso, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional acaba de confirmar el fallo que condenó al municipio a pagar esa suma de dinero cercana a los 20 mil millones de pesos. Ya el municipio ha pagado cerca de 9 mil 500 millones de pesos en ese fallo. Se había suspendido, pero la Corte abre nuevamente la posibilidad para que el municipio continúe pagándole a Proactiva esa platica. Por eso, así hayan todos los pataleos del mundo, así jurídicamente, desde la oficina jurídica, se diga que todavía hay algunos mecanismos o alternativas, la verdad es que no va a ser fácil para que el municipio de Cúcuta se abstenga de pagar esa suma de dinero. Repito, ya han pagado casi 9 mil millones, falta el resto por cancelar. El tema de la seguridad es uno de los aspectos más delicados en este momento en la ciudad, por los diferentes acontecimientos que se han presentado en las últimas semanas en Cúcuta, cuando gremios económicos se reunieron en las últimas horas con el comandante de la 30ª Brigada del Ejército, el general Antonio María Beltrán, para exponer, poner sobre la mesa la situación en cuestión de seguridad en cada uno de estos aspectos, en cada uno de estos gremios económicos. Asistió el presidente de la Cámara de Comercio, también el director de la ANDI y el sector transportador. Se comprometió esta autoridad militar a llevar mayor seguridad para los gremios económicos y la actividad productiva en el departamento. Dos comentarios políticos para terminar. Volvieron a reunirse en la ciudad de Ocaña el representante a la Cámara, Wilmer Carrillo, y el excandidato a la Alcaldía de Cúcuta, Jorge Acevedo Peñalosa. Estuvieron disfrutando de la festividad de Ocaña, fueron al concierto y departieron un rato dentro de las posibilidades políticas que hay. Jorge Acevedo mantiene una buena amistad con el doctor Wilmer Carrillo y es probable que se mantenga allí en ese proyecto, a no ser que Jorge Acevedo disponga a armar un tema de Cámara de carácter independiente. Segundo tema político. Estuve indagando, tan pronto llegué a Cúcuta, a varios funcionarios del gobierno municipal, amigos del alcalde y amigos de Ramiro Suárez, y les pregunté cómo veían una posible candidatura del doctor Chacón al Senado apoyada por ellos, es decir, por los amigos de Ramiro Suárez. Todas las personas que consulté, cuatro personas, coincidieron en que no estarían en disposición a apoyar al doctor Chacón si éste pretende llegar al Senado de la República. No hay, no hay, oíguese bien, un buen ambiente de los amigos de Ramiro Suárez con el representante Alejandro Carlos Chacón. Eso fue lo que me dijeron. Con esto terminamos los 90 segundos, nos vemos mañana. Muchas gracias, muy amables.